¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito de Nubi Y en esta ocasión estamos en Granny otra vez Pero estamos en este Granny Y voy a intentar hacer algo imposible Voy a intentar invocar a Valdis Basics Así como lo escuchan, voy a ver si puedo sacar a Valdis Basics Aquí en Granny... en Granny Minecraft Ven, ven, ven Vamos a tener cuidado Ahí va la vieja, ahí va la anciana Bueno, pues para hacer eso necesito hacer una serie de procesos Con mucho cuidadito porque... porque en serio me puede seguir A ver, necesito encontrar a Valdis Basics A ver, ¿qué es esto? Ay, me, men Bueno, pues para todo esto necesito llevar estas cositas acá al carro A ver Debo de tener cuidado Bueno, ya saben Dejen muchos likes, suscríbanse, compartan Y todo eso para que les siga trayendo más jueguitos ¡Ven, ven, ven! A mí Rapidísimo Bueno, algo que voy a hacer también A ver Voy a tirar a la... a Granny Voy a aventarla aquí Ay, necesito dejarla aquí ¿Algo que necesitamos para todo esto? Es hacer que se mete en ese lugar Ah, me espantó y me pegó Ay, esa Granny que sí me espantó No la vi venir Ay, Granny Me, me, men, a ver Necesito tener cuidado Bueno, como ya saben Lo primerito que necesito hacer es llevarle a ese lugar Para que se quede encerrada ahí Ay, esa Granny sí me espantó A ver Vamos a tirar el cuadro Me voy a esconder abajo de la cama A ver Hay que escondernos aquí Porque Porque no queremos que salga a Baldi Y ahorita van a ver cómo se invoca a Baldi Basics Ay Con cuidadito Vamos a mí A ver, a ver A ver, Granny ¿A qué hora vas, Annie? Ven ¿Va a salir o no? Ay, ahí viene Ya viene Ya está a punto de abrirle Oh, oh, ah Ay Ay, ahí está Ahí está Granny Ay, tengan cuidado Porque Granny sí me pega ¿Ve? Ay, qué miedo Ya se va Yo voy a tener Oh ¿Qué está pasando? Yo voy a tener mucho cuidado Para que no venga Granny A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Diene 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 Otra vez Me atapó! Ay, no puede ser Está bien difícil A ver, listo Ya llegó todavía Y tengo que moverme Con cuidado Con precaución Para poder salir de aquí Sano y salvo A ver Rapidísimo Necesito moverme Corre, corre, corre Quítate, quítate, quítate ¡Ay! Necesito que se quite todo esto No se quita Y no puedo moverme así Necesito invocar a Baldi Rapidísimo Aquí tengo el plug A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a movernos Rapidísimo por acá Necesito hacer que Granny Se enciere A ver Corre, corre, corre Tengo que hacer que se meta Rapidísimo Así Ven, 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 ven ¡Ay! ¿Qué está pasando? Ya vengo por aquí Ahora sí Tengo que hacer esto así Uy, no sé si funcionó ¿No? Vamos a ver Rápido Rápido, rápido Me meto aquí ¡Ah! Pero no me deja ver Bueno, no importa No sé si funcionó No, no Yo espero que sí ¿Eh? No se escucha Que nadie venga A ver Es que ¿Dónde está? Oh La batería ha desaparecido ¡Ah! Ya se escuchó Ahora sí Cuidado, cuidado Cuidado Me voy a defugiar Rapidísimo Y ahorita que se meta La voy a destruir ahí Así Ay, ya casi Ya estoy muy cerca De invocar a Baldis Basics A ver ¡Granny! Bájale aquí, por favor ¡Granny! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ya se escucha! ¡Ya se escucha muy cerca! ¡Ah! Viene Granny Ahí viene, ahí viene, ahí viene La tengo que encedar ¡Ya! Ya, así, 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 así Oh, sí Ahí está ¡Estás encerrada, Granny! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Me, men! Ahora sí tengo que ir rapidísimo A buscar todo lo que me falta Ya Granny, ahí se va a estar Hasta que Y va a desaparecer Por un dato Ahora sí Para invocar a Baldis Tengo que Tengo que ir por el peluche rapidísimo Y ahí está Granny ya se fue por dos minutos Tengo que Tengo que hacerle otra vez esto ¡A ver, men, men! ¡Code, corre, 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 corre! ¡Necesito ir por el peluche! ¡Así, así, 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 así! ¡Men, men! ¡Code, corre, 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 corre! ¿Qué está aquí? ¡Parte de la escopeta! ¡Men, men! No, no, yo no necesito la escopeta ¡Ahí está el peluche! ¡Es un peluche de tierra! ¡Ay, qué dado! ¡Men, men! ¡Men, men, men! Tengo que irme rapidísimo A ver Tengo que llevarlo para acá ¡Code, corre, 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 corre! ¡Necesito seguir por aquí! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Men, men! Bueno, lo voy a dejar aquí Aquí ¡Perfecto! ¡Ay, necesito una llave Que no sé dónde está! ¡Bueno, voy a seguir buscando rapidísimo! A ver si puedo encontrar el martillo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay un pedazo de pintura Que no quiero No necesito esa pintura A ver, a ver, a ver, a ver Acá rapidísimo ¡Code, corre, 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 corre! Que no sé dónde está Granny ¡Aquí está la llave especial! ¡Men, men! ¡Así! ¡Ay, sí! Esto está bastante genial Para hacer la invocación Que necesito hacer Necesito también llevar La llave especial Hacia arriba A ver Quiero que aparezca Baldi Baldi Aparece ¡Ay! ¿Dónde va esta Baldi? Ven, con cuidadito Así A ver, ¿puedo ver esta puerta? No, está sedada Bueno, bueno, bueno A ver, así ¡Dápido, dápido, dápido! ¡Ay! ¡Ya tiré los cuadros! ¡Oh, no! ¡Ay, los cuadros ya me delataron! ¿Una pintura? No, ¿qué es esto? Parte de la escopeta No la necesito Yo aquí no voy a necesitar La escopeta ¡Oh, la carne sí! Aquí está A ver, a ver, a ver, a ver ¡Decuad, decuad, decuad! ¡Ahí viene Granny! ¡Ay, no! ¡Granny! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ahí viene Granny! ¡Me va a tapar! ¡Ay, no! ¡No me puedes atapar, Granny! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Necesito subir y hacer algo Algo bastante genial Ya verán que es Ve ¡Granny! ¡Ven! Estoy aquí arriba, Granny ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Granny! Necesito arrojar esto para allá ¡Ah, sí! ¡Ah! No, no funcionó ¡Ah! ¡Ah, me voy a esconder con el peluche! ¡Ay, no! No sé si fue buena idea o no ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ahí viene Granny! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ahí viene, viene enojada! ¡Ah! Sabrá que estoy aquí ¡Ah! ¿Y si sabía? ¡Ah! Bueno Bueno, bueno, bueno Ya tengo que ir rapidísimo Nada más para arriba Porque ya estoy a punto De lograr esto A ver, rápido Rápido, rápido Necesito hacer esto así Apesúrate Ya estoy a punto De invocar a Baldi Tengo que hacer esto así Corre, 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 corre Necesito Simplemente Ya está todo aquí arriba Ahora sí Estamos a punto De ver a Baldi ¿Eh? ¡Baldi, sal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Necesito quitar esto ¡Bilísimo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Baldi! ¡Oh! ¡Ya se está escuchando! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Baldi! ¡Baldi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola, apareció Dani! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Pues ya vieron a Baldi! ¡Memen! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videito Recuerden dejar mucho like, suscribirse y compartir ¡Adiós! ¡Adiós!